¿Qué debemos hacer al oír que se acerca una tormenta peligrosa? ¿Sabes cómo mantenerte a salvo y proteger a tu familia? Cada año, miles y miles de personas de todo el mundo se ven afectadas por las inundaciones costeras, es decir, cuando el agua provoca inundaciones en zonas de costa. Normalmente se emiten avisos con antelación, pero a veces las inundaciones costeras pueden tomarnos por sorpresa y puede que no estemos seguros de qué se debe hacer. Quizá pienses que las inundaciones costeras solo se producen si hay un huracán o una tormenta con viestos fuertes y lluvias intensas, pero incluso las tormentas lejanas en alta mar y los tsunamis pueden afectar al litoral. Además, las inundaciones fluviales también pueden llegar a la costa. Cualquier combinación de estos elementos puede provocar peligrosas inundaciones costeras. Para mantenerte a salvo, debes saber qué cabe esperar y qué señales buscar. Cuando una tormenta se acerca a la costa, los fuertes vientos empujan el agua hacia la orilla y ello causa la subida del nivel del mar. Es un fenómeno denominado marea de tempestad. Puede hacer que el agua penetre en el territorio costero, a menudo muchos kilómetros tierra adentro, inundando rápidamente zonas de baja altitud con varios metros de agua, destruyendo propiedades y poniendo vidas en peligro. Estas inundaciones son más graves con la marea alta. Históricamente, las inundaciones, y en particular las inundaciones costeras y las mareas de tempestad, son la principal causa de muertes relacionadas con los huracanes. Las lluvias torrenciales pueden hacer que los ríos suban rápidamente de nivel y se desborden. Estas inundaciones pueden acontecer sin previo aviso y ser muy peligrosas, especialmente si la marea alta y una marea de tempestad coinciden en el tiempo. Incluso aquellos lugares con los que no producen huracanes pueden estar en riesgo de sufrir mareas de tempestad e inundaciones. Las olas grandes dimensiones causadas por las tormentas pueden recorrer grandes distancias desde el centro del temporal y afectar a costas lejanas, en especial las islas de baja altitud del Caribe. A romper cerca de la línea costera o a lo largo de los arrecifes, las potentes olas del mar de fondo pueden empujar el agua a tierra adentro y tomar mucha gente desprevenida. Las inundaciones costeras ponen en peligro vidas y medios de subsistencia. Los daños en viviendas, carreteras, puertos y otros bienes pueden menoscabar las economías locales, incluido el sector turístico. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos a salvo? Si vives en una zona expuesta a inundaciones costeras, observa atentamente las señales de alerta temprana como las lluvias fuertes, la intensificación del viento procedente del mar o el incremento del mar de fondo. Estante al tanto de tu ruta de evacuación y de la ubicación de los refugios de emergencia. Presta atención a los sistemas de alerta locales para obtener información e instrucciones de emergencia actualizadas. Si se dicta una orden de evacuación, cúmplela de inmediato. Desplázate a terreno más elevado. Si estás atrapado en un edificio por una inundación, refúgiate a nivel más alto. No entres en lugares en los que puedas quedar atrapado por la subida del agua. Al conducir, no trates de sortear las barreras y mantente alejado de los puentes. Las aguas en rápido movimiento pueden derrumbar puentes sin previo aviso, socavar carreteras y arrastrar coches. No camines, nades ni conduzcas por las aguas de una crecida. Da la vuelta, no te ahogues, no nades durante episodios de inundaciones costeras. Al estar informado, podrás mantenerte a salvo y proteger a tu familia. Las aguas de las crecidas pueden ser mortales. Para más información, visita www.wmo.int Comparte este video para ayudar a otros a mantenerse seguros.